En primera instancia, pues muy contenta porque hayan propiciado este espacio de participación estudiantil, considero que es pertinente y necesario sentirnos escuchados nosotros mismos como estudiantes. ¿Qué otra cosa puedo concluir? Pues nos pudimos dar cuenta que el estudiantado respalda y apoya las decisiones que tomó nuestro Consejo Superior para la renovación de los estatutos. Además, me gustaría reiterar e instarle a nuestros compañeros que sí, están apoyando una causa legítima, pero las formas siempre tienen que ser desde el respeto, la escucha y el diálogo. No se deben propiciar espacios de irrespeto, no se deben propiciar espacios de burla, como terminó la Asamblea. Insto a todos mis compañeros a respetarnos, a dialogar y a la no violencia dentro de nuestra querida alma mater.